...americanos, Caiblehan. Ajá. Caiblehan es un batazo a lo profundo del right field, el right field atrás, atrás zona de seguridad, se le cayó la bola, mal fieldeado, devuelve al cuadro y ya entró una carrera, el segunda base recibe. Nicaragua sufrió su tercera derrota en el Béisbol de los Juegos Panamericanos de Toronto-Canada 2015 al ser blanqueado 6-0 por Estados Unidos. Los pinoleros iniciaron este torneo con una derrota 8-5 ante la República Dominicana, luego cayeron 9-1 ante Canadá y en su tercer desafío consiguieron su única victoria 7-4 ante Colombia. Jake Thompson, un derecho que juega en la Liga Menores con los Rangers de Texas, se adjudicó la victoria por Estados Unidos al ceder solo un hit con 11 poches en 7 entradas, mientras Gustavo Martínez cargó con la derrota. El bateo de Nicaragua fue reducido a solo dos hits, salido de los bates de Renato Morales y Darrell Campbell, mientras los norteamericanos acumularon 12 cohetes, incluyendo este triple de Thomas Murphy, quien remolcó dos carreras. A Nicaragua le queda pendiente el partido de este jueves contra Cuba a las 1 y 30 de la tarde. Para este juego está designado el lanzador Jorge Bucardo. El viernes en la azul y blanco se midirá ante Puerto Rico y ahí saltará la loma de los infartos Vicente Padilla. Las posibilidades clasificatorias de la tropa de Noel Areas son mínimas, ya que tendrían que ganar los últimos dos desafíos pendientes para clasificar a la siguiente ronda. Línea de hit, fíjese, por encima de la cabeza de la tercera base, Pizzi alabora el desfil, el disparo va al cuadro, pero no se puede mover de la primera Renato Morales que le ha roto el encanto aquí al pitcher Jake Thompson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!